Me quedan un par de duditas que me gustaría saber con usted porque la primera es una discusión constante que está pasando acá respecto a si usted pudo averiguar si es que las lacrimógenas son capaces de generar incendios. Sí, a ver, las bombas lacrimógenas, los balines que salen disparados de los cartuchos que se introducen en el rifle, ¿verdad? Es un calibre 37 y 38. Todos los balines que son metálicos, inclusive los plásticos, son muy calientes. Llegan hasta temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. ¿Y por qué? Porque los componentes que conforman los gases lacrimógenos, cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, porque esa es una reacción inmediata, ¿verdad? Porque aunque se dispara, el polvillo sale porque no es un gas realmente, es un microparticulado, blanquecino ácido, que forma una neblina, un aerosol. No es realmente un gas, ¿ok? Es un polvo. Entonces, esos componentes reaccionan inmediatamente con el oxígeno del aire y generan reacciones exotérmicas. ¿Qué significa? Son reacciones que liberan mucho calor. Entonces, cuando un balí muy caliente entra en contacto con plástico o en un cable, por ejemplo, lo va a derretir y va a entrar en contacto con alta temperatura con un cable, ¿sí? Y si ese por ese cable está pasando corriente porque está activado, genera un cortocircuito y puede generar un incendio. Si ese balí entra en contacto con una alfombra de plástico o una alfombra que contiene altas proporciones de polímeros, ¿verdad? En forma de fibra, eso puede generar un incendio. Entra en contacto con una cortina, puede generar un incendio. De hecho, en Venezuela, en Caracas, se reportaron varios incendios dentro de apartamentos porque los guardias nacionales proyectaban bombas lacrimógenas directamente a las viviendas. Claro. Entonces, no solo, no solo, pues obviamente, lo que significa ahogar en un espacio cerrado y confinado como es una vivienda a las personas que están dentro, sino que causaron incendios con graves consecuencias, inclusive vecinos, ¿no? El incendio no se genera por las reacciones químicas. Mucho cuidado. El incendio se genera porque los balíes son calientes. Las bombas lacrimógenas son calientes y pueden superar los 100 grados centígrados. Ahora, si a usted le preguntan por qué son calientes, bueno, porque las reacciones de sus compuestos con el oxígeno del aire son exotérmicas. Y yo lo digo muy bien y eso es importante que se escriba tal cual en los dos documentos que yo le mandé, ¿no? ¿Y eso es independiente a que se disparen o a que sean lanzadas con la mano? No, gracias por su pregunta. Es muy buena. Sí. Tanto las que se disparan con la mano, que las conocemos como granadas de mano, como las del balí, son calientes. Ahora, ¿qué sucede? Que los balíes, como salen proyectados a altísima velocidad y por lo general son metálicos, ellos, digamos, si usted agarra un metal, ¿qué hace el metal? Refleja el calor y entonces transmiten el calor más rápidamente que el plástico. Pero si usted agarra una bomba lacrimógena ya usada, una granada de mano que parece como un vaso o una Coca-Cola, ya utilizada, usted ve que hasta el mismo plástico que las contiene se derrite como demostración de que ellas son muy calientes. Claro. Pero solo cuando se utilizan. ¿Por qué? Porque tiene que ver la reacción con el oxígeno, ¿no? Tenemos flotado. Bueno, un saludo. ¡Gracias!